Música ¿Cuál es vuestro recurso literario favorito? ¡La NAPOLEFORA! ¡La verdad! ¡LOS INECDOQUI! El oxímoron Me parece una cuestión demasiado personal, ¿sabes? Así que convendrás en que no procede Yo soy muy de a poco, pues A mí dame si no le falo Disculpa mi descaro Francamente, me debato entre la metáfora y el oxímoron ex catedral Perdón, ex aequo No, no se lo voy a decir, no persista, se lo ruego Venga va, dilo, no pasa nada La aliteración Ya está, ya se lo he dicho, ya está Tengo la noche hecha, ¿qué pasa? La verdad es que es muy delicado, pero me ha sacado de más de un aprieto Recuerdo que una vez Pilleta Alcogorza, que no diferenciaba la anáfora De la reiteración Fue bochornoso ¡Eh! ¡Que aquí más de uno que carece de amplia retónica y no lo dice! ¿Sabes lo que me pasó a un tío por WhatsApp? Una sim de tos Así sin avisar Luego me pasó una polla para compensar, pero ya era tarde Yo quiero decir que hay mucha falsa que va de que nunca ha leído a Charlotte Bronte, ¿no? Y luego se toma un par de cubatas y te suelta un metaplasmo que la flipas, ¿no? La muy instruida Usar metaplasmo es de horror ¡Sí, era lo fácil! Vento Apple Corps, se razona aquí Locución, locución Locución, locución A mí lo que más me pone del mundo es que me asalten con epítetos ¡Qué mal ves comiento! ¡Fóllame! En la noche, si no eres filólogo, no hay nada que rascar ¡Y un metaplasma puesto con elegancia! ¡Pues vale! ¡Me río de los nervios! ¿La intimidad analizáis en árbol las oraciones? Sí, claro, evidentemente ¡Vaya, vaya! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Para nada, de ningún modo! Eso es de guarra ¡Analizar en árbol la parla! ¿Te gusta analizar en árbol, eh, guarrilla? No, un poco ¡Guarrilla! ¡Maldigo la poesía concebida como lococultura por los neutros! ¡Es un genio! Quiero dejar patente mi malestar ¡Con saludo a mis amigos de StarCat os quiero! ¡Un saludo a Ricardo Montalbán y a Wismith! ¡No quería! ¡También quiero saludar a los suagres de frente de la malestar! ¡No, no, 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 no! ¡Cuál triunfa el invito! ¡Una rana de la ciudad! ¡El día en PENCHEDRO! ¡No, no, no, no!